Son los grandes momentos del espionaje universal. Atención porque hoy vamos a esa transición entre la edad moderna y la contemporánea. Estamos hablando de un espía al servicio de la corona española. Estamos en la época de Carlos IV, Carlos IV de Borbón, uno de los reyes más inútiles que ha dado nuestra historia. Bueno, pero eso no quita para que tuviésemos buenos espías en ese momento, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. Antes de nada quiero decir que traemos este personaje favorito porque uno de nuestros oyentes, exespía él, nos habló y nos dijo... ¿Habéis oído hablar de Ali Bey? Ali Bey. Y yo dije, ¿Ali Bey? Digo, ¿qué es? ¿De qué país es? Dice, español. Bueno, pues tenemos grandes espías que podían haber pasado a la historia. Posiblemente se hubieran sido ingleses o americanos. Le conoceríamos todos, habrían hecho películas. ¿Cómo es español? No. Pero aquí traemos, no a Ali Bey, que era su alias, traemos a Domingo Badía. Domingo Badía. Que efectivamente pertenece a una época que, como tú sabes, yo he tratado poco, pero que me parece absolutamente excepcional, ¿no? Porque era un hombre que en aquella época tenía una serie de cualidades que eran las que le hacían poder ser realmente un triunfador. Que era, por ejemplo, que era un gran viajero, que era un excepcional geógrafo y que soñaba con ser un gran espía. Y además poner el espionaje al servicio del poder político. Bueno, lo único que pasa es que, por esto te digo que es desconocido, porque nació en Barcelona en 1767 y, bueno, pues de muy joven, con menos de 30 años, ya había diseñado un plan para ir a África en un viaje extenso con el objetivo, como te digo, científicos y políticos y también con objetivos de espionaje, ¿no? Y aparte le encantaba a Juan Antonio la geografía y la antropología, ¿no? Era un tipo excepcional, ¿no? El Barton, el Barton español, es que está clarísimo lo que pasa que lo que tú bien dices era español y ese es el defecto, ese es el pecado. Bueno, él tenía un amigo, el geógrafo y naturalista Simón de Rajá, con el cual diseñó ese viaje, ¿no? Esa gran fantasía. Vámonos el tiempo que haga falta a África, vamos a controlarla, ¿no? Y lo primero que hicieron fue irse, curiosamente los dos, a estudiar árabe a Valencia. Porque, claro, no podías irte por todas esas zonas, Asia, tal, sin saber el árabe, ¿no? El árabe, claro. Y, bueno, cuando ya habían conseguido controlar más o menos el idioma, pues consiguió una cita con Godoy en Madrid y eso era abril de 1801. Bueno, semanas después, tanto, fíjate, tanto le gustó a Godoy, que también era ambicioso, que tenía sueños de conquista y tal, que semanas después, Godoy se los presentó a su jefe, al rey Carlos IV, que, sin entrar en muchos detalles, yo me imagino que en aquella época los reyes no entraban en muchos detalles, no lo sé. En apenas. Pero le convencieron, le pareció una aventura divertida, le pareció... Era un hombre fácil de convencer, Carlos IV. Bueno, y además esa mezcla de exploración, de espionaje, bueno, pues le comieron el tarro. De todas formas, tardarían un año más en emprender su viaje, entre otras cosas porque tuvieron que hacer algunos preparativos. Por ejemplo, fueron a París para conseguir un telescopio, un cronómetro y otros aparatos que necesitaban y además para documentarse para el viaje, ¿no? Y después se tuvieron que ir a Londres. Nunca creo que acertarías para que se tuvieron que ir a Londres. ¿A Londres? ¿A Londres para ver a la... para ver a su graciosa majestad? Pues no. No. A circuncidarse. Ah, claro. Para ir a Doc. Ajá. Pero fíjate que a su amigo Simón le dio tanta grima, tanta grima que dijo... Mira, mejor tú. Mejor tú que yo no. Domingo. Te lo digo en serio, Domingo. Mejor tú. Mejor tú. Y efectivamente, aquí se separaron los amigos. Claro. En... En este momento. Y entonces, bueno, pues al final, Simón no fue y se fue Domingo solo. Y desde Cádiz partió hacia Tánger, donde desembarcó en junio de 1803. Allí se hace pasar por un príncipe abasí que dice que está educado desde su niñez, que le habían educado en distintos países de Europa, un poco para justificar que, bueno, que hablaba el árabe, pero que no lo controlaba, ¿no? Pero decía que... Reconocía sus limitaciones de sus idiomas, pero decía que él era un fiel seguidor del Corán, algo absolutamente trascendental. En África solo conoce su misión su controlador, ¿no? El coronel Amorós, al que durante todos los años que duró esta aventura le pasó la información utilizando un sistema fantástico, que era que enviaba a un correo cartas de amor a Jenny. A Jenny. Ajá, es decir, pasaba la información como si fueran cartas de amor, aventuras que le contaba a una mujer que era... se llamaba Jenny, pero que en realidad era el coronel Amorós, imagínate, ¿no? Sí. Bueno, pronto estableció contacto allí con el sultán, al quien encandiló, tanto, tanto, que Suleiman le regaló un palacio en Marraqués. le dio séquito, e incluso le dijo, pero tú, ¿cómo andas solo por la vida? Y le dio un harén. Hasta tal punto que, bueno, que el pobre hombre, pues nada, al final se casó con una esclava y tuvo un hijo, por el harén que le habían regalado, porque claro, él iba de príncipe, y claro, como un príncipe sin palacio, no era nada, ¿no? Tenía que cumplir. Tenía que cumplir, claro. Ahora, lo que no sabía Suleiman era que el gran viajero, que era su amigo Ali Bey, no paraba de aprovechar ni un solo momento de sus viajes por todo el país, por Rabat, por Fed, por todos esos, para conspirar contra él. Y coger, hablar con las tribus, unir a las tribus en su contra. Pero el sultán ni se enteró. Hasta tal punto fue todo fenomenal que ya mandó un informe o una carta a Jenny en la cual le decía a su, digamos, a sus mecenas, el rey, que aquello iba fenomenal y que, bueno, que él consideraba que se podía montar una operación política para controlar la zona. Esa operación, obviamente, contó con el apoyo de Godoy, pero el rey se asustó. Dijo, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Pero para qué está sirviendo todo esto tal, no? Y entonces, bueno, pues dijo que no lo hiciera, que no atacara absolutamente nada. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos meses y el rey se lo volvió a pensar. Cambio de opinión. Un rey que debía cambiar mucho de opinión, no sé. Y entonces le dijo, sí, ahora sí, ahora ya puedes, vamos a conspirar, vamos a acabar con el sultán y tal. Bueno, él se puso nuevamente en marcha, Alibéi, siguió sus conspiraciones, pero ya había pasado tantísimo tiempo que ya el sultán había empezado a sospechar y en diciembre de 1805 Alibéi, engañado, fue obligado a abandonar el país sin su mujer y su hija. Él decidió no regresar a España y seguir con su viaje científico que con un destino, ese destino era la Meca. Él quería ser uno de, quería estar allí, no había planos de la Meca, no había datos de nada de eso, él quería seguir enviando, por un lado, sus informes de espionaje, por otro lado, él quería controlar un poco la geografía, hacer los planos y tal, ¿no? Y en Tierra Santa, nuevamente, mantuvo su pantalla de príncipe e incluso tuvo que hacer la prueba del envenenador, que era que cuando llegaban, para poder ser aceptados al lado del sultán, tenían que confirmar si cumplían los preceptos musulmanes, ¿no? Él, por suerte, los cumplió, porque si no, le habrían envenenado y él se habría dejado. Después, siguió viajando por Palestina, por Dinamarca, tal, y, bueno, pues, al final, tuvo que volver, volvió a España, se encontró con que Godoy ya no mandaba nada, se encontró con que el rey tampoco mandaba nada y estaba con Napoleón y entonces llegó a hablar con Napoleón, Napoleón le contrató, nuevamente, después de confirmar en Marruecos que eran todas sus historias ciertas y nuevamente le organizó otro viaje, esta vez por África, de este a oeste, tremendo, tardó mucho en organizarlo y, al final, en el año 1818, salió de París a Damasco. Solamente que allí, el sultán de allí trabajaba para los ingleses, tenía muy buenas relaciones con ellos y un día le invitó a comer a su casa, le dio un café y después Alibé, el gran espía español, perdió la vida. Algunos dicen que no fue ese el motivo sino que tenía una enfermedad y tal, pero lo lógico es que uno de nuestros grandes espías en todos estos siglos muriera envenenado. Como se tiene que morir siendo espía y sobre todo después de haber tomado un café que no hace falta que le eche ninguna sustancia porque el café en el extranjero es horrible.